En Barranca Bermeja, la lucha contra el dengue ha dado resultados positivos en las últimas semanas, permitiendo que las autoridades cambien el nivel de riesgo de brote de tipo 2 a tipo 1. Las acciones de prevención incluyen barridos sanitarios en áreas con notificación de dengue, inspección de viviendas y colegios para identificar y eliminar criaderos, además de educar a la población en medidas de prevención. El secretario de Salud, Jalol Durán, informó que en la semana epidemiológica 39, Barranca Bermeja ha reportado 630 casos de dengue, la mayoría de los cuales no presentan ningún signo de alarma. Queremos informarle a toda la comunidad del Magdalena Medio que actualmente en semana epidemiológica 39, el Distrito Especial de Barranca Bermeja reporta 630 casos de dengue. La gran mayoría de estos casos corresponden a dengue sin signos de alarma. De momento nos mantenemos en 5 casos graves de dengue, los cuales fueron atendidos de manera oportuna y desafortunadamente en semana 33 tuvimos una sospecha de mortalidad por dengue, la cual fue confirmada mediante unidad de análisis correspondiente a una menor de edad. La población más afectada corresponde a la etapa escolar, con un 45% de los casos reportados. Además, se ha confirmado un caso de mortalidad en una paciente menor de un año, debido a el dengue en la semana epidemiológica número 33. Por fortuna, en esta época hemos venido trabajando mancomunadamente con los diferentes sectores y sobre todo con la comunidad para hoy informarles también a todo Barranca Bermeja que hemos disminuido el riesgo, que hemos bajado de brote tipo 2 a brote tipo 1 porque hemos disminuido también el número de casos que se vienen reportando de manera semanal. Esto no es un llamado a relajarnos, sino más bien a seguir uniendo esfuerzos, a seguir trabajando en equipo, a permitir que el Escuadrón Antidengue y la Secretaría de Salud ingresen a cada uno de sus hogares para llevar mensajes de vida, para llevar mensajes de salvación, para que nos ayuden a contrarrestar este brote que se viene presentando en la ciudad de Barranca Bermeja. Ante cualquier sospecha de la enfermedad, se invita a la comunidad a continuar con las consultas en las sedes de salud pertinentes, con el objetivo de detectar tempranamente la presencia del dengue y prevenir complicaciones.